Ha terminado mi periodo fiscal, 2020-2021, con muchísimo trabajo. La pandemia no nos ha detenido, hemos trabajado, la verdad que con mucho amor, con muchas ganas. La gente de Cañuelas, el pueblo de Cañuelas, se merece lo mejor del Club de Leones. Son muy solidarios con nosotros y nosotros tenemos que devolverle todo, todo el amor que ellos nos dan en obras. Así que para mí fue un enorme placer haber representado al Club de Leones ante el pueblo de Cañuelas. Y ahora, bueno, termina mi mandato triste, pero con muchísima alegría y con muchas ganas de que esto siga, de que el Club de Leones no pare, que triplique todo su esfuerzo. Bueno, y ahora continúa Lili, nuestra Lili Anfuria, en su periodo fiscal 2021-2022. Así que Lili Anfuria, lo mejor para vos, lo mejor, sé que lo vas a hacer. Toda la selva de Cañuelas te ama, te adora y te va a apoyar. Y juntos se logra todo. Y muy emocionante, con mucha alegría. Y es como te dijo Dami, trabajamos mucho desde el Club de Leones, con todas las comisiones, tanto en donación de sangre, en ambiente. Hemos trabajado mucho también en la concientización de la diabetes, también en cáncer pediátrico. Y bueno, seguiremos trabajando de la misma manera que trabajó Dami, y poniéndole siempre el corazón y toda la mejor onda, como siempre. ¿La pandemia no lo detuvo, no? No, para nada, para nada. Continuamos trabajando en pandemia, de todas las formas posibles, con distanciamientos, respetando todos los protocolos y siempre tratando de servir, que esa es nuestra función.